Expandir los espacios del arte, Helen Escobedo en la UNAM, que se exhibe en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, muestra su faceta como gestora cultural, un lado poco conocido de esta escultora y artista plástica. Lo que nosotros intentamos fue encontrar documentos, encontrar, digamos, documentos de distintos tipos, desde oficios, cartas oficiales, hasta cartas con amigos, entrevistas que se le hicieron a Helen Escobedo, fotografías, donde pudiéramos ver la figura de Helen Escobedo realmente como la que llevó a cabo una serie de propuestas artísticas de vanguardia en la UNAM durante los 60 y los 70. Lo que nosotros encontramos fue como tres periodos. Uno primero, pues, como de experimentación, de conocer qué se podía hacer, de traer arte internacional con la gente que ya tenía mucho contacto, en este caso Inés Amor y Matías Geritz como dos figuras fundamentales para Helen Escobedo. El segundo momento ya es un momento como más hacia adentro, donde se puede ver distintas generaciones de artistas en México proponiendo diferentes corrientes, diferentes formas de entender el arte. Y ya hace el final, Helen Escobedo narra cómo figuras como Juan Hacha o Néstor García Canclini fueron fundamentales para que ella también viera hacia Latinoamérica. Materiales audiovisuales con entrevistas realizadas a Helen Escobedo de los sacervos de la Filmoteca de la UNAM, Radio Universidad y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y algunos objetos personales del artista, enriquecen esta muestra que se expone hasta el 29 de octubre en el MUAC. Tenemos exhibido aquí en la planta baja sui generis el Volkswagen de Helen Escobedo que ella usaba para trasladarse en las ciudades. Para TV UNAM, Belén Álvarez.